Juan, buenas tardes, hermanito. Te reitero mi saludo, mi respeto, mi admiración y la alegría que me causa saludarte en este momento. Hombre, Juan, es largo de contar. La verdad es que es una situación que se viene dando. Hay algunos, ha habido algunos roces con el rector titular, no con el coordinador, quien es el que firma la carta en donde me deja sin carga académica, haciéndole un mandado al rector titular, quien en un consejo directivo dijo ante los consejeros, entre los cuales estoy yo porque soy miembro del consejo directivo de la institución, que se iba él o me iba yo. O sea que planteó una dicotomía porque yo la verdad es que he hecho algunos cuestionamientos en la manera como se viene administrando la institución educativa que la están dejando caer. Eso es evidente, ahí están los videos. Cualquiera puede visitar las escuelas veredales, la de Tierras Nuevas, en donde dan clases en un centro de acopio, la de la Cuba, el Palmar, el Mamón, Sabanitas. Son escuelas que las están dejando caer. Están en un deterioro absoluto. Y la sede central, que es la de la mesa, igualmente está muy deteriorada. Las puertas de los salones en mal estado, las instalaciones eléctricas en pésimo estado. Hay aulas que no tienen luz, que no tienen abanico. Hay un cementerio de muebles y pupitres comiéndoselos el comején en una de las aulas, en el aula de décimo grado, que antes era un salón comunal. Los sanitarios están en muy malas condiciones. Unas inversiones que se han hecho hoy ya presentan un deterioro importante. El frente de la institución, la fachada, no hay letrero. Las astas de la bandera en la parte externa de la institución están que se caen del óxido. Mesas que se recibieron de muy buena calidad para un tema de restaurante escolar. Gran parte de ellas están calcomidas por el comején. Mejor dicho, el colegio se está cayendo. Esa es la realidad. Y allí está a la vista de todo el mundo. Entonces, desde el consejo directivo, pues hicimos algunas peticiones, algunas sugerencias. Y entre ellas es que se manejen los recursos con transparencia. Creemos que es un derecho de la comunidad, que la comunidad conozca en qué se invierte cada peso del colegio, cómo se gasta. Para eso hay un consejo directivo. Desde allí pusimos nuestra voz de protesta por la manera como se viene manejando. Los recursos que entran por concepto de certificados académicos no entran al presupuesto de la institución. Son manejados ni siquiera como caja menor porque no están formalizados. Allá se cobra 7.500 pesos por cada certificado. Y desde hace tres años que yo estoy, ningún recurso de ese tipo ha entrado al presupuesto de la institución. Se compró una fotocopiadora de casi 20 millones de pesos para el momento de la pandemia, para reproducir las guías y el material. Esa fotocopiadora, que es una rico, una fotocopiadora de alto bagaje. Está allí.